¡Suscríbete al canal! Y esta vez estamos en Piggy otra vez, chicos Y es que han puesto el nuevo chapter Que de hecho, en el anterior vídeo que subí Me dijisteis, ¿qué Puget Puget? Y han puesto el chapter Y yo digo, ¿será posible justo ahora que lo he grabado? Y lo han puesto al día siguiente Así que, hoy tocaba la actualización de Adobe Que han puesto una coronita y un lo que sea Pero chicos, he dicho, va, va Yo voy a jugar Piggy, que es que me apetece un montón Y además chicos, también dije en el otro vídeo Que habían puesto trampas nuevas Lo que pasa es que no me las había comprado, ¿sabes? Pero, vale Esto es un poco, por lo que estoy viendo Pay to win Porque aquí, los segundos, ¿qué quiere decir? ¿El tiempo que lo tienen pillado? ¿O qué? ¡Ah, vale, 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 vale! Ya lo entiendo De normal... Vale, 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 ya lo entendí Ya lo entendí, chicos Esta trampa de normal Lo captura durante 4 segundos y medio Y tienes 8 Esta lo captura durante 5 segundos Y tienes 8 Esta lo captura durante 4 segundos Y tienes 4 Pero no entiendo... ¿Por qué? Ah, porque serán más grandes Vale, vale Este ponen... Lo ralentizan Tienes 10 y duran 6 segundos Y este... Es de alarma Dura 4 segundos y medio Y tienes 6 Chicos, no sé cuál comprarme Creo que me voy a pillar Esta, la big Uf, pero es que solo son 4 Venga, vamos a comprar Ah, vale, ya lo entiendo Estas son más pequeñas Pero duran más tiempo Por eso se llaman small traps Chicos, venga Vamos a probar las de alarma Va Son las más caras Madre mía Equipo Venga, va Venga, va Vamos Venga Play, jugar Venga, va Vale, uy Justo se va a levantar Pero... Oh, es en el 1 Justo se va a levantar Toma, le he cerrado la puerta ya Alguien y acabo de empezar Chicos, es que yo quería jugar El nuevo chapter Vale, toma Vale, Piggy ya mataba por ahí a alguien Vale, que no venga por mí Vale Viene por mí, sí What? No me digas que es infección Pero como me dice Chicos, la primera partida Que voy a jugar y ya es infección Mira, mira, mira Mira la que le lío Mira la que le lío Es un bot Ah, que no Que es bot Menos mal Pues menos mal que me he dado cuenta Que era bot Porque le iba a hacer ¿Dónde va ese? Le iba a hacer la tremeadilla Chicos, en serio Solamente estoy yo vivo Pues te cierro la puerta de la cara Chicos A ver El bot estará por aquí Sí, me da la vuelta El bot Madre mía Vale La puerta verde está aquí La llave verde Chicos, seremos capaces Con un bot Y una persona Chicos, yo lo voy a intentar Vamos Vamos, rápido, rápido, rápido Vale ¡No! Será posible Encima era el último que quedaba Qué mal, chicos Qué mal Bueno, bueno Venga, va Mejor, mejor Porque yo quiero jugar Al chapter 8 Chapter 8 O ser Piggy Una de dos Venga, va, chicos A ver si toca el chapter 8 Que tengo un montón de ganas De probarlo A ver, a ver ¿Y de qué será el chapter 8? Chon, chon, chon Será Unas ruinas Abandonadas O O una pirámide O algo así Una pirámide en realidad Estaría chulo, eh Vale, es carnival Ah, vale Es como una especie de feria O algo así Ahí se ve una carpa Oye, chicos Pues me gusta Venga, va Vamos a votarlo Venga, va Vale, de momento Lleva dos votos Dime que sí Dime que sí Perfecto Sí Sí Vale Lo que pasa es que solo somos cuatro jugando Bueno, ahora entrará más gente Digo yo Venga, va Player Sí, que sea player Venga, perfecto Va A ver Vale Por aquí se ve Es mejor que estés preparado Mr. P Uuuu Vengo a por ti Oh ¿Quién viene a por mí? Bueno, yo soy Mr. P Bueno, yo soy Mr. K Vale, venga, va Corriendo Vale, aquí hay Aquí hay algo Esto es para escapar Tú Tú De Lo que No sé lo que pone Venga, que sí Vale Vale, tenemos que buscar llaves Venga, empezamos Puerta roja Nada más entrar Vale Aquí hay dos puertas Que son los cuartos de baño Aquí What ¡Qué paranoia! ¡Qué paranoia! Vale Esto es como Te has perdido Vale, chicos Eso es como una especie De De Paredes Transparentes Ahí le puedo hacer todo el lío A Piggy, en verdad Si me lo aprendo bien Vale Esto está cerrado Es una puerta azul Vale, está la roja allí Y la azul aquí Vale, esto Ah, aquí está Está el martillo aquí arriba Ah, vale Tendremos que hacer algo aquí Para sacar el martillo Vale, vale, vale Me gusta Aquí hay algo azul Pero Ah, vale, claro Es el mismo color que aquí Vale, Piggy ya está por aquí Voy a hacerle La típica jugada Sí, 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 sí Vale Creo que tiene trampas nuevas Esta Piggy Vale, pues nada Aquí hay una llave Vale Eh, pero ¿por qué no ha pillado la llave? Pues me doy la vuelta A mí no me pillas Vale Tenemos una llave amarilla Vale Aquí está Todo esto Aquí dentro hay algo Parece que no De momento Aquí dentro no hay nada No, no se ve nada Vale Ahí hay alguien Vale Do not open Monster inside Chicos Esto es de Esto es de la serie De walking dead Parece que lo tendría que poner En la puerta ¿Sabes? Que hay una escena Muy famosa De una serie De walking dead Que es de zombies Que me da mucho miedo Que no he podido ver entera ¿Qué dice eso? Pone Death inside Do not open O algo así Vale Todavía no he encontrado Nada amarillo Vale Aquí se tiene que hacer Un tiro Hola En serio Que original Se tiene que hacer Como un tiro al plato Para conseguir No, 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 no Gua Chaval Chicos Pues no sé No sé dónde está La llave No sé para qué se usa La llave Ah, vale Ya sé para qué se usa La llave amarilla No, 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 no Que no le cerra la puerta Pues doy la vuelta No, no puedes No puedes pasar Tomate a cerrar la puerta ¿Habrá esto? ¿Me da tiempo? No, no me da tiempo Vale, ha abierto Le estoy haciendo todo el lío Le voy a decir ¡Ay, que me pillas! Que no me pillas Tú, tú Fuera, 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 fuera Que viene Vale Que tengo Ah, vale Tengo el martillo Tengo el martillo Tengo el martillo Para el martillo Vale Cuidado que la mujer Está aquí justo ¡Lo siento! ¿What? No pillo Ninguno de los dos Corre Toma Soy el más fuerte del mundo Vale Eso lo hemos completado Vale Ahora Vale, perfecto El martillo se usa aquí Perfecto Venga Uno, dos Vale Vale Hay uno menos Vale Hace falta Hace falta la llave ¡Ay, no, 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 no Vale Chicos, creo que estoy solo otra vez Chicos, es que siempre me quedo solo Vale, hay una llave azul Eh, vale, 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 vale Solo necesito Vale Perfecto Uy, casi me como No Uy, casi me como la trampa Vale La llave azul Abre una cosa azul Por ahí enfrente Madre mía Oye, Piggy ¿Por qué no te vas a dar una vuelta? Eh, que me voy por aquí Que no, que es broma ¡Ay, Dios mío! Vale Voy a hacer así Voy a hacer como que voy para allá Pero en realidad Vale, 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 vale ¡Se la he liado, que flipa! Perfecto, perfecto Justo de lo que quería Dime que se puede salir por el otro lado, por favor Vale Pillo la llave verde No he pillado la llave verde Voy a subir por aquí Voy a bajar por aquí ¡Vamos! Pillo la llave verde Vale Tengo la llave verde Madre mía Eh, necesito La puerta verde Antes la he visto Sé que es una puerta Vale Ahí está la lila Y aquí yo era lila Madre mía, chicos Me tengo que acordar muchas cosas Eh Vale Vale, 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 vale La puerta verde, la puerta verde Voy a abrir Pero voy a mordear No voy a entrar No voy a entrar Porque no puedo entrar Ah, sí, sí puedo entrar Vale, está ahí la llave roja Vale, voy a esperar a que A que salga A que sale Hago así Hago así ¡Ah! Vale, tengo la llave roja El tablero también está dentro de esta casa Madre mía, chicos No me tengo que acordar de cosas Venga La llave roja Abre esto Perfecto Vamos, abre A ver qué hay por aquí Hay una especie de parkour ¡Necesito la tabla! Porque no puedo, ¿no? No, vale, vale Necesito la tabla Necesito la tabla Vale, chicos De momento Esto se me está dando súper bien, eh Vale, Piggy La estoy escuchando No sé dónde está exactamente Creo que se está rindiendo Porque está viendo que estoy demasiado pro Se ha ido a dar la vuelta Lo que no sé dónde está Chicos Lo malo de no escuchar a Piggy caminando Vale, está ahí atrás ¡Ah! Vale Vamos, pon esto Perfecto Pillo esto No me ha visto No me ha visto Oh my ¡Toma! ¡Qué buena! ¡Vaya pedazo! ¡Tiro la ha pegado! ¡Qué buena! Vale Ahora, esto era para esto de aquí Perfecto Le doy luz a esto Y necesito Vale, necesitamos La cosa esta Que no sé dónde está Eh, a ver Que tú piensa ¿Qué cosas hay cerradas? Ah, vale Espérate Que aquí Aquí, aquí, aquí Espera, espera, espera Me he acordado ¡Eh! ¿Quién ha cogido la llave de aquí? ¡Ah! Vale, será la chica ¡Ah! Espérate Que eso también hay que darle luz ¿Vale? Toma Otro tiro Madre mía No le están cayendo tiros ¿Qué es? ¡Ah! Esto Esto se para qué es Espera, espera, espera Esto es para la casita de tiro Madre mía, chicos Oye, chicos Este me, me, me No 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 Me voy para atrás Me voy para atrás Es que no me la quiero jugar, chicos Es que vamos súper bien Yo creo que en un par de, en un par de, de puzles Ganamos ya A ver Necesito encontrar la caseta del tiro Aquí está, aquí está ¡Ah! Vale, está la tarjeta La llave La tarjeta Rápido Rápido Toma Perfecto Toma Vale Ya puedo desbloquear la puerta Solo necesito encontrar la llave Solo necesito la llave Uy Uy, chicos Que creo que ya lo tengo todo O sea Con esto Desbloqueo ¿Dónde está Piggy? La he visto por ahí, ¿no? Sí, yo creo que se ha ido Con esto desbloqueo esto Dime que sí Perfecto Dios mío Dios mío Dime que sí, por favor Vamos Arapillo La llave Esta Que es para abrir A ver Aquí hay un montón de llaves Tengo una llave para abrir algo No No No, 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 por favor No, por favor, que estoy a punto de ganar No, por favor, no, por favor, no, por favor Please, eh, eh Déjame tiempo, ¿vale? Déjame pensar Oh, aquí no he estado Ay, señor Aquí no hay nada para abrir, ¿no? En amarillo Chicos, me quedan tres minutos Ay, que está por aquí No hay nadie por aquí ¡Ah, es esto! ¡Estoy la llave! ¡No, no la he pillado! Vale Chicos, me quedan dos minutos y medio ¿En serio va a campear la llave? ¡Ah, la he pillado! ¡Corre, Kipo! ¡No te agaches! ¡Corre, Kipo! ¡Que me escapo! ¡No, no, 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 no ¡Me escapo! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡La primera! ¡Chicos! ¡La primera partida que juego y me lo paso! ¡No me lo puedo creer! ¡Oh, oh! Espera, he escapado, pero... ¿Y estos dos que pintan aquí? ¡Ah! 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 ¡Aquí estoy explicando algo de historia! ¡Ah! ¡No me estoy enterando de nada! ¡Hay alguien infectado! Y el otro dice ¡Sí, ya lo sabía! ¡Soy Cici! ¡Y este es mi amigo Pony! Vale, ¿quién es Cici? Vale, Cici será la lila, ¿no? Y Pony es el otro Dice Yo soy equipo de Cat ¿Qué estáis haciendo aquí? ¡Oh! Nosotros hemos venido a buscar supervivientes Eh... Conocemos un lugar seguro ¡Oh, mira! Tiene un amigo también ¡No! ¡No es mi amigo! ¡No! ¡Ese amigo es uno de ellos! ¡Ojo! ¡Ojo que esté! Parece de... No te preocupes Yo lo tengo Vale Mira, mira cómo va ¡Toma! Gracias Ha estado cerca Sí, casi me pilla Ahora el otro se levanta Y le clave el cuchillo en el cuello Ahí lo desangra Vale, no, mejor Venga, vámonos Este sitio es muy peligroso Y ya está, ¿no? Chicos ¿De verdad? O sea Soy buenísimo, ¿no? Si es que Si es que soy un pro Venga, chicos A ver si me tocara ser Piggy Que ya sería la clave Para despedir el vídeo Hacer una partida Con Piggy Probando las trampas nuevas Chicos Que tengo un montón de ganas He seleccionado No sé qué trampa he seleccionado Ojalá me toque Vamos, por favor Vamos, por favor ¡Sí! ¡Toma, chaval! ¡Perfecto! Venga, va Pues... Vale No me he fijado Ni en qué mapa es ¿Qué mapa es? Ah, vale En la casa ¡Buah! Entonces Ese es mi barrio, chaval A partir de ahora No se llama The House Se llama El Barrio de Kepu Chaval Venga, va A ver qué tal las trampas Creo que he pillado una Que era Alar ¿Puede ser? Era una que podía usar muchas veces Chicos Le he dado a equipar, ¿no? Yo creo que sí Venga, va Vamos aquí a empezar Vale, las trampas No sé Vale, voy a poner mi trampa especial Vale, sí, sí Que son las nuevas Vale, vale, vale Esas son de alarma Vale No sé muy bien Para qué sirven Esas trampas Voy a intentar una cosa Voy a intentar una cosa Chicos Porque ¡Ay! ¡Hala! ¡Que casi! ¡Me ha abierto la puerta! ¡Se ha escondido aquí! ¡No la veía! ¿Sabes? Oye, esa me ha gustado ¿Eh? Venga, va A ver Aquí vamos a poner La típica trampa Aquí Perfecto Venga Lo que quiero es que alguien Se coma alguna trampa, ¿no? A ver Vamos a ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Cuántas personas hay aquí! ¡Hola! ¡Hola! ¿Hola? ¡Hola! ¡Que soy el malo! ¡Os podéis! ¡Venga, va! Venga Es que, chicos Quiero probar A ver Venga ¡Uh! ¡Te persigo! ¡Uh! ¡Corre, corre! A ver ¿Que le ha asaltado? ¡Sí, hombre! ¿Que no? ¡Ah! ¡He visto algo! ¡Venga! ¡Tira para arriba! ¡Que hay que te pillo! ¡Que te pillo! Bueno, va Pues nada Pues al final te mato Es que Si quiero que te comas una trampa A ver ¡Ay, que te pillo! ¡Ay, que te pillo! ¡Corre para arriba! ¡Corre para arriba! Oye Porque todo el mundo Se pasa Por 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 el moño Mis trampas ¿En serio? Vale, ya, ¿no? De verdad Pero dejad Pero Comeros alguna trampa mía Chicos Que solamente me quedan dos Solo me quedan dos trampas A ver Lo bueno es que tampoco Están avanzando Eh, aquí hay alguien Vamos Cómete la trampa Por favor ¡Toma! ¡Se la ha comido! Vale Y me avisa Me avisa cuál ha sido Vale, vale, vale Por eso Ya entiendo Esta trampa Te sale Cuando alguien se la come Tiene 5 segundos Para llegar a donde está La exclamación Vale, vale, vale Perfecto Por cierto Yo digo una cosa Mi trampa Es súper efectiva O sea La de las escaleras Siempre pica a alguien Siempre pica a alguien Quería dar un montón de gracias A los miembros del Queputablero Que cada vez somos más Y me estáis apoyando un montón Espero que este vídeo Si os ha gustado Por lo menos Por lo menos Por lo menos Tanto como a mí Si os ha gustado Dejad un pedazo De cacho De trozo de like Que me pongo súper contento Y nos vemos En el próximo vídeo Venga chicos ¡Chao pescao!